Hola que tal amigos de extremo a extremo y nos encontramos en el guayabo de Nahua y nos hemos trasladado hasta aquí para presentarles en famosos al extremo a la reina María Díaz cómo estás María hola bienvenida a bueno a mi casa a la joya a la joya del guayabo que a mi casa esta es esta sí es la verdadera original casa tú iniciaste la música desde muy pequeñita desde desde que tengo uso de conocimiento como decimos este empecé de como siete años más o menos cogiendo tomando este instrumento el acordeón como un juego de niña este era mi muñeca de jugar no es este es el acordeón original que aún está aquí que guardamos con ese recuerdo de mi papá y cuando él se iba pues yo lo tomaba y empezaba a practicar así este mi tiempo de jugar con los demás niños yo lo invertía en esto empezar a tocar las notas que se quedaban dentro de mi corazón porque cuando yo escuchaba a mi papá todo lo que le hacía a mí se me quedaba aquí y yo entonces trataba de buscarlo en el acordeón y así inicié mi carrera mi papá un día llegó y yo estaba tocando y él dijo se paró y dios no pero venga acá y yo lo solté el acordeón porque mi hermano era celoso sí porque se desafina cuando una persona no sabe tocarlo bien lo primero que hace es romper la pito y esa y él cuidaba eso y mi hermano pero cuando él escuchó él se sorprendió para él fue una sorpresa y dijo pero marita lolita pero venga a ver a marita que marita sabe tocar y ustedes no me habían dicho nada mi mamá le dijo no nosotros bueno ya coge ese instrumento pero que es que sabe mira me dijo ven ven a tocarme dentro con un merengue ahí pensé ya sin miedo a tocarlo y pues ahí ya podía cogerlo delante de él ya lo sé lo que seguían adelante eran los de mi hermano adolfo porque los hermanos son ustedes somos 13 hay hembras y siete varones y ya mi hermano si tocaba fue primero que yo ya salía a la ciudad y hacía fiestas y él sí cuidaba de que yo no le desafinar porque a mi papá lo cogía como un hobby pero mi papá fue un músico y se entregó tanto a la familia y al cultivo a las propiedades que nunca lo tomó como una carrera bueno en aquellos años era difícil hacía fiesta entre amigos pero no llegó a ser un músico reconocido pero si ese era su hobby lo llevaba eso lo tenía y cantaba en su casa de la casa para tocarnos nosotros maría recuerdas tú uno de esos primeros temas que interpretaste hay nunca lo he olvidado el día que aprendí esa canción mira me puse feliz claro que los recuerdo bien tiene su arreglo completo claro le hice sus letras y yo me puse feliz ese día que hice ese tema letras de tu autoría de mi autoría me salió y yo estoy feliz ya veces merengue a partir de ahí me llegaban todos como se llama ese tema yo le puse maría la de la acordeón de unas letras que inventé ahí pero pero aún los recuerdo y fue lo primero que que hice como composición he hecho varias pero ese fue mi primer tema y después de ahí han venido muchísimos temas muchos temas más que bien maría nosotros queremos conocer a tus hermanos que andan por ahí pues claro vamos a conocer el entorno enseñar ahora está la ramada del recuerdo en donde disfrutando lo mira aquí hay parte de mis hermanos porque ellos hoy precisamente están cultivando cacao tenemos nuestra propiedad el recuerdo que dejó nos dejaron nuestros padres y nosotros añoramos y adoramos a este fíjate cómo están mis hermanos porque aún viven en eeuu en la ciudad se han ido pero seguimos estando aquí apreciando esto esté empezando por mi hermano adolfo díales a que toca el primero el egoísta que no quería que yo le rompiera el hospital acordeón pero después era uno de los que me apoyaba e incluso me cuidaba muchísimo era que me cuidaba el primogénito de la familia como el primero y él es mi sobrino robert júnior y él es sobrino también y dani uno de los que ha cogido la pela grande de mis inicios también cuando ya profesionalmente nos fuimos a la ciudad a hacer fiestas él era chofer de mi camión por tiempo sonidista también porque él es ingeniero de sonido pero también está dedicado al cultivo del cacao bueno que bien y él es mi músico desde que empezamos a ser mi guirero alejandro díaz también mucho tiempo conmigo él es sonidista de guirero que empezamos aquí en el campo me dijo voy a dejar de tocar la guira para hacerte sonido entonces él cantaba conmigo él fue de mis inicios ella es mi hermana virginia una de mis hermanas que las demás están fuera del país y aquí están todos los recuerdos de nosotros que seguimos queriéndonos como lo que nos enseñaron nuestros padres entonces ya la casa que aún está igual que como mi padre era que la construía él lo hizo y nunca hemos tenido que remodelar la nada fija en este lugar especial de mi papá porque aquí era que él se sentaba cuando venía de trabajar buscaba una silla y subía sus pies porque ahí se sentaba y yo podría estar en donde esté como te comenté hace un momento y yo corría a verlo a él me le quedaba acá en el frente y aquí cuando llegaba de trabajar no tendía a más nada que agarrar su acordeón y dar su ensayadita bueno él disfrutaba eso en aquella área está el río en donde nos bañábamos tres veces al día yo me bañaba en mi río eso quiere decir que maría días saben a dar muy bien muy bien yo sé nadar mira donde sea en cualquier río que sea este es el dudú y yo misma les voy a dar una demostración y se va a dedicar a ese gran equipo de telemicro a marlene y todo nuestro público maría la conozco yo desde pequeñita como quien dice desde que nació la queríamos mucho porque era tan linda es un viejito y con ese coño ahí pegaba la de ese coño y jugando vaya nosotros y maría con su equipo tocando más arriba y tocando su coño tenía como 10 años yo la cuestionaba mucho con la catequesis ella me obedeció siempre ella me respetaba y me respeto y al final todavía me dice mamá de vez en cuando yo ya cuando formé mi grupo que era con mi hermano y un primo mío que se llamaba que ni ya era un trío yo ya tenía mi trío y cuando había fiesta a mí era la que me contrataba imagínate era la artista de del barrio de la zona que viene y luego de aquí ustedes se van para nada ya cuando empecé a maría día fue creciendo ya me solicitaban por primera vez cuando me llevaron a la ciudad ya era una creación de 12 años adelante yo ya tenía mi grupo y me presentaron en radio en agua que fue la primera emisora en agua me llevaban a tocar ya se empezó a conocer maría díaz a partir de que me fueron me fueron contratando hacia mi fiesta ya nos fuimos quedando en la ciudad en donde vamos a ir ahora a la otra casa materna esta es la casa central de la familia en donde todos nos reunimos cada tarde este es como el estar de la familia el recuerdo que adoramos en donde todos nos reunimos mira ellos son saludos de la familia reunida si ellos son parte de la familia toda sobrina mi hermano alejandro porque siempre está conmigo él es que quien ocupa la casa su esposa marlena me toca ya él es mi hermano socio él es mi profesor que puede dar testimonio de lo buena que fui en la escuela vamos a ver yo soy eufemio paredes profesor de maría día la conozco desde niña a ella y a toda su familia fui su profesor por varios años la conozco como una niña inteligente tranquila laboriosa este es mi lugar favorito en donde tomo mi siestecita me siento a mirar a leer así bueno este es mi espacio el espacio que más me gusta de mi casa verdad aquí me paso mi familia completita familia cuando marear a la rubia todo con los 50 aniversario que es lindo aquí está todo parte de mis logros porque hay mucho que estoy haciendo otro espacio porque aquí la verdad se tomaron todos que bien y no maría aquí cuando era pequeñita mira y sueño ahora si la primera vez que fui al agua que fue la emisora que tomaron así en esa edad de 12 años así todos estos parte de esos recuerdos que le tengo guardado a mis hijos esta área más es de mi bebé sabe del bebé del bebé de baby room este es el área de él está es este es el cuarto donde él tiene cuando toma su tipecito no tiene lleno de instrumentos y reguero porque aquí es que le ensaya y el bueno está la parte que contiene el cuarto de ensayar ya esto acá es la marquesina qué bien ahora la habitación de la reina y acá ya está mi habitación me gusta siempre estar con una cama grande y que mi mamá me decía una mujer tan chiquita y siempre que le gusta esa cama tan grande y para dormir sola y por qué duerme sola la reina porque todavía aún estoy sola el baño pequeñito el bañito es muy pequeñito tengo para decirte que es una mujer súper exigente con el trabajo yo le digo a la palabra mía para decirle a perfeccionista porque hay que hacerle todo bien hecho si no hay 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 pero a pesar de todo es una persona bella excelente un ser humano que tú no te puede imaginar bueno maría ya que estamos aquí sentaditas en tu casa muy linda por cierto de verdad que si ya hemos podido ver la evolución de maría díaz de venir de en agua luego que saliste de en agua casey del guayao señor ustedes han visto la diferencia y a partir de ahí me trajeron una presentación a santiago en esos tiempos vino una persona que aquí siempre recuerdo con mucho amor y cariño porque ya murió hace muchos años que fue negro torres se llamaba negro torres y me vio tocando aquí en santiago un lugar y que de inmediato llamó a josé tejeda que era el empresario que llevaba a todos los artistas eeuu en ese tiempo le dijo mira tiene que llevar a maría una muchachita que me encontré aquí que será una atracción en eeuu porque toca y canta y es apenas una bebé y va a ser una atracción y bartolo alvarado iba de gira en esos tiempos y él le dio te parece te digo si mira si yo te digo va a ser una atracción preséntala cuando eso estaba en su apoyo del estudio 84 bartolo iba de gira y él dijo no 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 pero de inmediato te voy a mandar para que la lleven al consulado hablaron con bartolo y fui así mismo tan dichosa que me llevaron sin estar en la petición el de la visa pues me dieron la visa con un bartolo y en todos los atractivos que iba a eeuu me llevaban de gira porque yo a ellos le llamaba mucho la atención en esos tiempos yo era ya la segunda mujer que tocaba acordeón siendo una niña allí formé mi familia conocía desde acá al padre de mis hijos juan robles y él se fue para nueva york detrás de mí nos enamoramos y nos casamos allí me quedé mucho tiempo formé mi familia y nacieron mis hijos eeuu y a partir del año 88 retornamos al país y bueno ya tengo mis hijos ya estamos formados bueno empecé a grabar mandamos un tema que fue un éxito aquí que se titula tus regalitos y ese tema fue increíble y empezó el hacernos porque es un buen compositor uno de los mejores compositores que tenemos en nuestro país y yo también los dos combinando las composiciones hicimos un repertorio grabamos la primera producción y dijo ya es tiempo de que no vayamos porque ya los temas estaban pegados acá en el año 88 vinimos preparamos la gira para acá arrancamos con todo viví los hijos y hicimos residencia aquí en santiago del medio y ahí pasé a vivir acá en santiago y a partir de ese tiempo estoy aquí en la ciudad de santiago nos hemos mantenido viajando pero establecida aquí son los que están conmigo mi bebé porque los otros están en eeuu pero él como es músico también entonces estamos los dos viviendo la misma casa pero créeme que hay semanas que pasa que no nos vemos los dos cuando yo entro él sale cuando él sale yo dentro hablamos por teléfono nos encontramos y para vernos o yo bajo y comparto su cama con él y me acuesto ahí a veces hay noche que nos dan las 2 y las 3 de la madrugada y nosotros dialogando o él sube y se acuesta en mi cama y dialogamos y pablo que siempre me acompaña que es mi sobrino hijo y siempre está conmigo siempre enfrentado todos esos percances conmigo porque desde chiquito siempre estaba al lado mío para mí son los mejores hijos que dios me ha dado estoy feliz con ellos mis hijos gracias a dios es lo más lindo que la vida me ha dado vivo por ellos yo adoro y amo mis hijos que son grandes a toda mi república dominicana la gente que me apoya y me quiere y me adora que bien muchísimas gracias gracias a ustedes por estar ahí este ha sido un famosos al extremo realmente bebe extremo a extremo desde en agua hasta santiago pero que no pase esta entrevista sin mandar un beso grande a tres personas que amo adelante que son la réplica de mis hijos chaybrin bralincito y bayern los amo mi nieto saludo para los nietos de la reina entonces un besito para ellos muchísimas gracias gracias a la reina maría díaz y gracias a ustedes por estar ahí y será hasta el próximo famosos al extremo